Grillo 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 Dime No, dime no, dime no, que el que tiene 0-10 soy yo, ¿vale? Chicos Después de mi File de ayer, bueno que es de hoy en realidad Porque estamos grabando otra vez en el mismo día Porque no podía aguantarme, ¿vale? Hemos decidido una cosa De que puedo No, la decidió él, ¿eh? Ha dicho, me voy a chetar a pociones No, básicamente me he puesto Restaurar todo Y voy a intentar pasarme la liga con estos dos Yo no, ¿eh? Yo me he curado el equipo con mis propias pociones Ya que en la liga si se podía usar pociones Fuera de combate Y bueno, ahí me he curado Ay, tengo un caramelo raro, calla Yo también tenía un caramelo raro Se lo daba a Wilson Y básicamente eso, o sea, tengo que pasarme la liga Con Toykis, con Tiranitar Lo voy a intentar con eso, con lo restaurar todo Que tengo, me he puesto Voy a dar la liga Y con eso me lo voy a intentar pasar Es que, es que soy retrasado O sea, Eramson Bueno, no, me lo guardo Me lo guardo Para cuando Suba a Dragonite Tío, ¿vamos? Vamos, le hablo desde atrás Para que no se espere Claro, es que tú estás el tercero ¡Soy Bruno del alto mando! ¡Ja, ja, ja! Voy contra el siguiente Joder mío, serio Madre mía Yo este lo hago sin tabulador Para que te dé tiempo a ti No, no te va a dar tiempo No me da tiempo Sí, me va a matar Vale, es el 61 Está el 61, macho Probablemente aquí pierda el señor, ¿tú crees? Probablemente no, seguro Muere Vale, primero Derrotado O sea, es que Quiero intentar, aunque sea Un entrenado Un entrenado Trampardos Podemos seguir Es cero drag No, no, tío Es que me están bajando de todo Mi Firefox Aviso de antemano Está muy choto No, tío, no me jodas Y no, me acaban de hacer Un Roca afilada Atentos O sea, que me han dejado Prácticamente en la mierda 2X 2X Tipo dragón Tengo bastante más velocidad que él Técnica Vamos a seguir luchando Vamos a hacer un enfado Lo vamos a matar Es un instadelete Es un dragonite Como no soy instadelete Soy... Espérate, espérate Que le troleo, que le troleo ¿Cómo? Vamos a ver qué saca Y ahora decimos si seguir Y arriesgar O parar Y cambiar de Pokémon Para curar de la vida Kyogre Obviamente Si me sacan a un Kyogre Lo que hay que hacer es cambiar de Pokémon ¿Sabéis? Vamos a hacer la técnica Del Somnífero ¿Entiendes? Que es esta que he estado haciendo Toda la puta liga Que es Dormir al Paco Si no me mata, claro Porque es un puto Kyogre Rayo hielo O sea, he muerto Adiós 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 Alexanbao Adiós Me acaban de matar a un Paco Lo sé esa Espérate, espérate Que si hago tiempo Pues gano A tomar por culo Falla Y ahora le doy yo Vale, ahora Velocidad extrema Y cárregatelo Por favor, cárregatelo No Otra vez le sabrá todo O sea, no puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Así, o sea Vamos a sacar a alguien O sea, que me meta un crítico Y me folle Básicamente Que le puede Vale, no me tienes que sacar rápido ahora Vamos a usar Coño, tres Ya van tres Ya van tres Residuo No, no, mierda Coño, coño Dejame Super poción Para nuestro Firefox Que puede que sea Paz mental Y se cheta Y se cheta el cabrón Tía soleado Vale, vale Me la pela el tía soleado Quiero cambiar para que se me quite Lo de la mierda Susto y demás Que Tira el ataque, que dice Vale, vale No me quita una mierda Bueno, me lo puedo pasar Se está chetando He perdido, he perdido Lo que ¿Qué has perdido? No lo he perdido Pero se acaba de hacer tres paz Tres paz mental Kiogre Kiogre Rip Rip Vamos 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 ¿Cómo hago la remontada? Escúchame, estoy ganándole Estoy ganándole Espero orar No, no, tío No Vale, un toque Joder, macho Hostia, que lo he utilizado por la sombra He perdido a otro Pokémon No vas a ganar No has llegado a donde yo Espérate, espérate Que como he pierdado tú antes No es mi culpa Yo le estoy dando al tabulador No es que me esté haciendo El coño de tu prima ¿Qué quieres que pare? No, no, por la sombra Por la sombra Hostia, ¿cómo me utiliza muy bien tu espejo? No me utiliza muy bien tu espejo No Hostia, encima La aguanta, la aguanta Ha muerto, ha muerto Kiogre Ha muerto Kiogre Que lo mata Que lo mata Si lo mata Tres pales mentales para nada Hijo de puta No, me jodas Me va a utilizar más tu espejo seguro O sea, es que no Es que me va a matar No, Batman Muere Muere No me lo creo Y es que encima Era un golpe Que lo dejaba un pulso De HP Este celoso Imagina que me hace un hiperrayo Y me va a matar Vámonos Gardevoir Gardevoir Cambiar de Pokémon Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a sacar a Kirui Vamos a... ¿Qué hacemos con Kirui? Dragaliente A ver si lo paralizamos Me queda uno, tío Dragaliente A ver si lo paralizamos Parálisis Y me ha paralizado mi... Premonición Hostia Me queda un Pokémon Esto sale en tres turnos, ¿no? Seducción Bruno Es que no Es que está el 51, tío Está el puto 51 Está el 51 El puto Tiranitar Estoy pisando el puto casco ¿Cuántos Pokémon? ¿Has perdido? He perdido dos ¿Pero te has vencido ya el Kyogre? Eh, sí, sí El Kyogre Se ha ido a la puta Tío, no, no, no O sea, no Ni de coño Está No puedo, está Jimmy Muere A tomar por culo Es que encima no tengo nada Para chetarme, tío Premonición Vale, Charizard Seguir luchando Charizard Es mierda para mí Charizard Tengo Aquacola Hostia, hostia, hostia Ah, no, espérate Que le he hecho un fado Ah, ha muerto Charizard Bueno, bueno Hemos perdido dos Pacos Pero Creo que me ha asegurado La victoria en el loco Por lo menos O sea, te voy a Voy a hacer una cosa Guarda No, no, no No es nada Guarda En plan de Estoy guardando con objetos Totalmente Tengo ataque ¿Ataque X? No, con eso de que Vaya por el tiempo No, eh O sea, si mueres Si no llegas al entrenador Que ha llegado yo Has perdido el loco No, de puta Tío, en serio Estoy súper Tío, termina ya de utilizar Los putos Hidrobombas Creo que ya he utilizado cinco Bueno A ver Voy a ir luchando con tiranita alpedrada Vale, vale Eso ya me hace menos Vamos a ver una cosa Consiste en curarnos a los Pacos Estamos haciendo tiempo Precisión Especial Oye, el Ugre Se me escucha bien Sí, ¿por qué? Porque estoy usando el micro Este ¿Cuál? El de ¿Se ha escuchado el porrazo? Sí El de los cascos, tío No estoy usando lo bueno Ah, qué bueno Eso se ve muy bueno Pero se escucha bien, ¿no? Sí, sí, se escucha bien Estoy ahora mismo O sea Voy a usar Y con esto voy a tirar O sea, con esto voy a tirar para adelante O sea, tengo a Wilson chetao como he podido Me da igual ya lo que me haga Ahora le meto Voy a usar el caramelo raro En Fire O sea, tío, Sandrio, espérate Que todavía puedo ganar O sea, si me saca Pokémon Penko Hostia, ¿cómo coño me ha quitado tanto el girobola? Y bueno, vamos a ir con mis dos pacos Mis cuatro pacos, perdón Mira lo que me quita Mira lo que me quita O sea, es que me quita ya más de la mitad de la vida Justamente la mitad O sea Justamente lo que no necesito que me quite Me lo quita ¿Cuánto he quitado? Dime que me... ¡Lashtoizer! No, no ¿Cuántos peces tiene girobola? O sea, que no, no Danza Drown Vale, vale Ahora sí puedo Danza Drown Vale Danza Drown Defensa Ferra Wilson Danza Drown Seis PS Seis PS Y bomba No, 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 no Último Danza Drown Ahora la ha liado Ahora la ha liado Último Danza Drown Estoy guardiando a lo más grande Toma, toma Bien, bien Larvitar No también puedo Enfado Venga, 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 venga Mátalo De un golpe Lo voy a matar de un golpe Hostia, que tiene terremoto también Me subió por cuatro Me subió por cuatro Pero ¿Cómo me va a quitar el árbitro más que a mí? Que te haya subido mucho la defensa ¿Cómo? Ah, perdón Vale He perdido ¿Has perdido ya? He perdido ya Me ha matado un puto el árbitro He perdido el árbitro Pero es que he tenido un tiranita ¿Cómo coño me ha quitado más el lácteo? Muerto Y siguiente Paco Muerto Me estás dando la vida Mawile Cambiar de Pokémon No me lo creo Vamos a seguir con Kirby Kirby es... Vale Chungo no debería haber cambiado a esto Para eso me llama O sea, ¿Has visto lo que es malo que me ha llamado el Pokémon? Me llama después de la liga y me dice Yo creo que has capturado un montón de Pokémon Y se va Y me deja Vamos a ver qué hace un vuelo Tajo un brío Uf, me hubiera hecho muchísimo daño Tajo un brío Y me va a matar Me va a matar Me va a matar Uy, no me mata Kirby Pero casi ¿Te mata la liga tú? Estoy en la liga y no creo que me la pase ¿Que no? No ¿Cuántos packs te quedan? ¿Eh? ¡No! Me ha matado Me ha matado a Firefox Tío, tengo una propuesta Que hacerte No tienes ninguna No vamos a ampliar vida ¿Qué? No, no, no ampliar vida No, ya El lo que tú ya has ganado Yo lo he perdido Bueno, lo he ganado entre comillas O sea, lo he ganado Porque el lo que en este Esto no consiste en Ganar Igualmente he perdido aquí Ganar o no O sea, tú aunque pierdas ahora Has ganado ¿Entiendes? Ya, ya lo sé Ya lo sé Entre comillas No has perdido el lo que Lo has ganado Pero tengo una propuesta Que hacerte A ver Este texto no, eh No Podemos O sea De todos los Pokémon Que hemos capturado De todos Podemos coger a 6 Pokémon Entrenarlos bien Para la liga O sea, un nivel decente Intentar pasárnosla Y con ese mismo equipo Luchar después Contra Red Y contra todos los líderes De gimnasio De O sea, con la relucha Que tenemos La revancha Con todos los líderes De gimnasio Que hay en este juego Me parece bien Pero habrá que enfrentarse Ante esa Red, ¿no? No, a Red Se enfrenta después De la liga esta ¿No ves que el Red Tiene a nivel 80? Es verdad O sea, hay que pasar Es que, tío Es que me he metido muy chulo Me he metido muy chulo Me he metido demasiado Ni entrenar ni nada O sea, ni mirar los niveles Yo, boom Para adelante Y a la mierda, tío Se me pasa por retrasado Pero bueno Es lo que tiene Yo que sé Es mi retraso mental Tengo que vivir con él Y ya veréis Muchos retrasos mentales Míos O sea, os quedan Un montón de retrasos mentales Míos Y, bueno Yo quiero ver Cómo lo estás haciendo Tío Pues, mira Ahora mismo estoy luchando Contra un Charmeleon Es el último Pokémon Así que creo que voy a poder decir Que he llegado al último Ah, no Ha usado Restaurar todito Restaurar todito ¿Cuántos Pokémon te quedan? Eh, me queda uno ¿Un Pokémon? Sí, pero Él también es su último Pokémon Era, voy a ponerme A ti, Plosio Voy a hacerme en esta Caja Aunque estén muertos O sea, ¿aunque estén muertos? Sí, cualquiera Entonces la hemos liado Pero ya hemos perdido O sea, da igual O sea, yo ya he perdido O sea, ya no es login ni nada Yo no he perdido aún, eh Bueno Me queda Latias viva Acabo de ganar Que no es que ya hayas perdido Sino que ya has ganado No es que ya hayas perdido Bueno, no Pero digo El bloque personal Todavía no lo he perdido Así que voy a intentarlo, eh Vale, lo que tú digas Vamos a ir con Latias Al cuarto Estaba metiendo en la caja que no era Esa Lance Es el último, eh Voy con Latias A el último O sea, pues yo Me he pasado la mitad de Es que, tío Me he tenido muy mala suerte A el último, eh Con Latias ¡Me saca un Rattata el 72! ¡Ja, ja, ja! ¡El puto jovenchano! ¡El jovenchano! ¡El lance jovenchano! ¡De verdad! Tío, o sea Es que, vale Ya de momento Creo que Que con ese, tío ¡Uy! Un LadyBall 75 No me jodas Que vas a ganar La puta liga ¡Macho! ¡Que lo he paralizo! Segundo Pokémon Que paralizo Capullo, tío Verás tú que ganas Y tú con la puta Lo... Con la puta Me acaba de hacer un zumbido Me ha dejado la mierda Creo que Que voy a ir a tirar Con estos Pokémon, eh Con estos Pokémon Creo que Que es básicamente Lo mismo que me he enfrentado Antes Pero quitando a Magmar Y metiendo a Tiplosio Es tipo bicho Está sacando Me ha sacado Es tipo bicho Obviamente con más niveles Tío, es que me sacaban Todos los Pokémon 15 niveles Es decir, era imposible Encima no tenía Ni para curarme Es que el problema Que el primer El primer entrenador Lo he pasado Sin poder curarme Es decir, es el problema Que he tenido Que él ha utilizado 3 o 4 Restaurar todo Y yo no he podido Utilizar ninguno Además me sacaban 20.000 niveles Es decir, era imposible Básicamente Yo creo que con esto Voy a entrenarlos un poquito Los voy a poner Al 60 Más o menos Mega Cuerno Estoy muerto He muerto He perdido Contra Lance El tercer Pokémon Casi Casi ganó la vida ¿A qué nivel estaba El máximo de Lance? El 75 Me ha sacado uno 75 Entonces, ¿a qué nivel Deberíamos dejarlo Más o menos? Para Pues yo creo que Sobre ese nivel Yo no subiría 75 a nadie No, no, no Yo creo que Yo he podido hacer frente A estos Paco No, pero El problema es que Ya sabemos Los Pokémon que tiene Es el problema que tenemos Bueno, y creo que Ahora que he terminado Calla, calla Ahora que he terminado Creo que es hora De cogérselo Al profesor ¿Pero te ha llamado? Sí Dice Hola Grillo Ya me he enterado El huevo ha colisionado El punto huevo Bien hecho Grillo Fue completamente acertado De mi decisión De dejarte el huevo Tienes que enseñarme Qué Pokémon es Tío O sea Vamos cuantos Cuarenta y pico capítulos Y acabo de cogerse Los profesores Espérate Me ha llamado Chano Chano No me pongas punto punto Que te ha llamado Te ha llamado Chano Que perdió la liga Dime algo Buenas noches Estoy estudiando Los movimientos de Beldum Ah claro Es que ya no tiene a Rattata Estoy pensando Cuando encuentre una buena Luchamos Bueno pues creo que Lo vamos a dejar hecho Por aquí No hace más corto Sí Lo dejamos Podemos poner Tres Pokémon al 70 Y tres al 65 ¿Cómo lo ves? Uno al 75 No, no, no Vale no Venga al 70 70 y 65 Los tres al 75 Y tres al 70 Vale Lo veo bien Vale Pues nada Bueno Ganador Ganador tu madre ¿Vale? Ganador Grillo winner Grillo winner Los siguientes capítulos Van a ser hechos La liga El siguiente capítulo Será la liga La segunda parte De la liga El siguiente La siguiente será Relucha contra los Líderes Si ya está O no No lo sé Si no será Red O sea que lo tenéis que ver Bueno iremos al monte plateado Y demás Y Red después Y después los gimnasios Y haremos un combate Súper épico Grillo versus me En Chowdown Como siempre hacemos Y ya después los mejores momentos O sea le queda una mierda a la serie Bueno la serie ya está terminada Este es por así el relleno del final El relleno no El endgame Esto es lo más guay Esto es lo más guay Tío Es verdad Es lo peor Esto es lo más guay Este es el endgame Del lo que Y bueno chicos Like por 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 su Orbitación que me ha matado Y la victoria de Grillo Voy a dejar Alleen ¡Vamos! ¡Gracias!